Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora. Según Avia.pro, dos bombarderos rusos aparecieron repetidamente cerca de una de las costas de Estados Unidos y simularon un ataque nuclear sin ser interceptados por los aviones de combate de Norteamérica. Fue atacado en las últimas horas un helicóptero militar ruso en Siria. ¿Tiene miedo la OTAN de un posible cambio estratégico en el nuevo gobierno de Alemania? Al parecer la OTAN teme que Alemania tome distancia porque el nuevo gobierno, que estaría conformado por socialdemócratas, rechazan la presencia del armamento nuclear de Estados Unidos y éstas podrían terminar en el este de Europa. Y desde Rusia rechazan estos movimientos y expresan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que no van a cerrar los ojos ante este tipo de provocaciones por parte de la OTAN. No vamos a cerrar los ojos ante las provocaciones tan graves que vemos cada día por parte de los miembros de la OTAN y cada vez más por parte de la Unión Europea. Fuerza de despliegue rápido de Estados Unidos cayeron en paracaídas en la frontera Bielorrusia con Lituania en medio de las fuertes tensiones de Rusia con Estados Unidos. Congresistas de Estados Unidos pedirán que no se reconozca el gobierno de Rusia al mando de Vladimir Putin después de las elecciones del 2024 y están pidiendo que se catalogue como ilegítimo el gobierno del presidente ruso. Estados Unidos habla de su próximo murciélago blanco en los cielos de Estados Unidos. Australia cataloga a China de cómica, provocadora y tonta. Las declaraciones del gobierno de Xi Jinping tras su crítica por la adquisición de submarinos nucleares con el Pacto del AUKUS. Rusia se prepara para derribar los vehículos espaciales X-37 que transportan armas nucleares de Estados Unidos en el espacio. Este será el objetivo del sistema antimisiles de Rusia S-550, dicen medios rusos. OTAN traslada equipos bélicos a la frontera bielorrusa. Rusia realiza ejercicios con submarino nuclear lanzando torpedos a un objetivo específico en el Marte Varens. F-15 de Estados Unidos sufrió daños tras ser atacado con guerra electrónica rusa en Siria. Estados Unidos usará sus satélites para suministrar información a Ucrania para atacar en el Donbass. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y si les gusta esta información nos acompañan con la mañito arriba y los comentarios en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos y aquí está el desarrollo de la información para hoy en Noticias de Última Hora. Último minuto, Noticias de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Un helicóptero militar ruso fue atacado en Siria. Hace unas horas, según la información de Avia.pro, se habla que un helicóptero militar ruso que transportaba al menos tres unidades de Rusia fue atacado por un grupo de personas no identificadas. El avión que escoltaba al convoy con el ejército ruso fue disparado con ametralladoras y ametralladoras pesadas. En el video que está en las redes sociales, se puede ver el momento en el que la arremetida por parte de un grupo de militantes desconocidos en una patrulla militar rusa. Después de que la patrulla rusa se retiró del grupo de personas armadas, un helicóptero de ataque ruso llegó al lugar del inicio del fuego que también fue atacado. En el video que está publicado se ve y se escucha cómo se dispara la aeronave con disparos únicos y ráfaga de ametralladoras y subametralladoras. Se sabe que ninguno de los que se encontraran a bordo de la aeronave resultó con lesiones, más sin embargo, a juzgar por la cantidad de disparos efectuados desde tierra, el helicóptero pudo haber recibido múltiples daños. Según el diario Avia.pro, se habla que se desconoce quién está exactamente detrás del ataque al ejército ruso. Es notable el hecho de que literalmente en media hora las tropas estadounidenses aparecieron en el lugar del ataque al ejército ruso, que intentó averiguar las circunstancias del ataque al convoy ruso. Mucha atención porque dos portadores de misiles de largo alcance, el T-195MS, aparecieron repentinamente frente a las costas de los Estados Unidos después de haber trabajado en la entrega de ataques nucleares. Los bombarderos estratégicos, según Avia.pro, han practicado la realización de ataques nucleares en suelo estadounidense. Se habla que hace pocas horas, un par de bombarderos T-195MS con misiles estratégicos rusos, acompañados por un grupo de cazas Sub-35, aparecieron inesperadamente a unas pocas decenas de kilómetros del territorio estadounidense, habiendo elaborado un ataque nuclear en territorio norteamericano. El vuelo, según el diario ruso de entrenamiento, resultó ser bastante inesperado para los sistemas de la defensa aérea estadounidense, y como resultado, no enviaron a ningún caza norteamericano para interceptar los aviones rusos. Por el momento, según la información de Avia.pro, se habla que los bombarderos que llevaban misiles de largo alcance T-195MS, iban acompañados por los cazas rusos SO-35 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, realizaron el vuelo programado sobre los mares de Benin, Skutsi y Oxnott. Al parecer, tal visita a las fronteras estadounidenses es respuesta a la reciente provocación del Pentágono, cuando a menos de 100 kilómetros de la frontera rusas, dos bombarderos estratégicos de Norteamérica, estamos hablando del B-1B Lancer, llevaron a cabo un ataque en territorio ruso. Sin embargo, luego los combatientes rusos frustraron la provocación al ser interceptados los aviones norteamericanos. Se sabe que después de varias horas de vuelo, los bombarderos rusos regresaron con éxito a su base aérea. Mucha atención, porque se conocen las últimas horas, que un submarino nuclear de la Armada Rusa realizó un ejercicio de torpedeo en el mar de Barents. Según los medios internacionales, se está hablando que un submarino que portaba misiles balísticos de propulsión nuclear de la Armada Rusa, realiza tareas rutinarias de entrenamiento de combate en el mar de Barents. Ha practicado el uso de torpedos contra un objetivo submarino, comunicó la Flota del Norte citada por la agencia de noticias TAS. El ejército táctico antisubmarino tuvo lugar en formato bilateral. El submarino estratégico fue contrarrestado por un submarino nuclear polivalente de una de las formaciones de la Fuerza de Submarinos de la Flota del Norte. Estas fueron las palabras que agregaron también que el ataque con torpedos se llevó a cabo de una profundidad de unos 100 metros. Los militares rusos detallaron que la tripulación submarina de misiles balísticos practicó las maniobras submarinas, la evasión de ataques enemigos y la navegación en varias modalidades. Tras la ejecución con éxito del disparo del torpedo, el torpedo de entrenamiento fue sacado del agua por la lancha torpedera y entregado a la base. Los submarinos continuaron realizando tareas rutinarias de entrenamiento de combate en el mar de Barents, reza el comunicado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Últimas noticias del momento. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que un F-15 estadounidense sufrió daños en los sistemas electrónicos después de un ataque de un sistema de guerra electrónico ruso, según medios rusos. El caso estadounidense F-15 sufrió daños significativos en los sistemas y componentes electrónicos y en su estructura después de estar expuesto al sistema de guerra electrónica ruso RB-109A Vilina. El incidente sucedió de manera inesperada en el que el piloto de un avión de combate estadounidense tuvo que regresar a una de las bases ubicadas en el territorio del país del Medio Oriente. El ejército estadounidense se ha quejado de que el piloto de su avión de combate encontró problemas inusuales durante un vuelo en las proximidades de Siria. Los sistemas electrónicos de la aeronave fallaron repentinamente y el vehículo de combate se desvió de rumbo. El piloto se desvió de su curso bajo la influencia de una energía desconocida y tuvo que regresar a la base casi al tacto. Al inspeccionar el avión resultó que los sensores electrónicos estaban expuestos al impacto más fuerte. Literalmente fueron fritos por algún dispositivo. Se supone que el caso estadounidense cayó accidentalmente en la zona de operación del sistema ruso de guerra electrónica Vilina que podría probarse condiciones de la región del Medio Oriente, informó el diario Político Politik Rusia. Esta no es la primera vez que los sistemas de guerra electrónica rompen el equipo norteamericano. Además, según los expertos, el incidente ocurrió en la parte oriental de Siria, donde los combatientes estadounidenses F-15 parecen estar atacando periódicamente a terroristas del Estado Islámico. Mucha atención porque las fuerzas espaciales estadounidenses aterrizaron en la frontera de Letonia y Bielorrusia. Según la información, una agrupación de fuerzas de despliegue rápido estadounidenses perteneciente a las fuerzas especiales de Norteamérica fue lanzado en paracaídas en la frontera de Letonia y Bielorrusia. Con estas acciones, Estados Unidos demuestra su disposición para crear tensión adicional en las relaciones entre el Estado, la Unión y Occidente, y estamos hablando de varias docenas de militares. Sin embargo, el hecho del solo aterrizaje puede indicar que la OTAN está trabajando en los preparativos para hostilidades contra Rusia y Bielorrusia, dice Avia.pro. Las fuerzas especiales estadounidenses aterrizaron desde los dos lados. El avión de transporte militar MC-130J, y lo más importante, que Estados Unidos está preparando para una transferencia de sus fuerzas armadas incluso desde barcos en el mar Báltico. Según se sabe, el Pentágono involucró en la operación especial militar de la Brigada 352 de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Además, Norteamérica tomó tales acciones en el contexto de las tensiones en la frontera de Bielorrusia, Polonia y Lituania causadas por la crisis migratoria. Se sabe que después del desembarco del ejército norteamericano en la frontera con Bielorrusia, este último resolvió acciones y al mismo tiempo, la acción fue reconocida como exitosa, aunque aún no se conocen más detalles al respecto. Últimas noticias del momento. Y mucha atención. Se está moviendo la información bastante por parte de la OTAN. Es que atención, amigos de Noticias de Última Hora, quien funge como secretario general de este organismo, hablamos de Jane Stoltenberg, Dio señales de preocupación ante el nuevo cambio estratégico que se presume podría tener el nuevo gobierno que sería conformado por el país de Alemania y que, por supuesto, estaría en contra de apoyar alguna carrera armamentística que está siendo impulsada por Occidente y la OTAN. Claro, y esto le cambia totalmente el panorama estratégico internacional a la OTAN y a los Estados Unidos, porque todo indica que el nuevo gabinete que entraría en Alemania, integrado por socialdemócratas, estaría en total desacuerdo en tener las ojivas nucleares de Estados Unidos y desplegar todo esto por el territorio germano. Y esto muestra el nerviosismo de la OTAN ante el cambio de poder de Berlín, que no le ayudaría a los planes estratégicos del organismo en un futuro hacia esa carrera armamentista que apunta a Rusia y a China, a un posible apoyo a Kiev también en su arremetida en el Donbass. Como dato importante, amigos de Noticias de Última Hora, se habla que son 20 ojivas nucleares que están resguardadas en una base de Alemania, al igual que también allí se encuentran los aviones Pabai Tornado, que son los especiales para transportar este tipo de armamento nuclear en caso de un conflicto militar. Y es que según indican los expertos, la presencia de este tipo de armas en Alemania viene siendo objeto de muchos debates de las clases políticas hermanas que argumentan que esto no representa seguridad para la nación y a juzgar por las declaraciones que viene entregando el Kremlin. Todo parece indicar que Stoltenberg está fuera de foco y desentendido de la realidad y expresan su preocupación porque aseguran que lo que quiere la OTAN es su expansión hacia el este del continente, aunado por las peligrosas maniobras del bloque militar en el Mar Negro. Y es de acotar que el presidente Vladimir Putin dijo que está preocupado por los límites que ha sobrepasado la OTAN, realizando maniobras militares a solamente 20 kilómetros de distancia de la frontera marítima rusas. Y eso sí, Sergey Larov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que estas acciones y provocaciones de la OTAN no quedarán en su respectiva forma, sin una respuesta. Según el encargado de la cartera de exteriores, Rusia no se relajará y no cerrará los ojos ante las maniobras de la OTAN en el Mar Negro. Estas son sus declaraciones. No vamos a cerrar los ojos ante las provocaciones tan graves que vemos cada día por parte de los miembros de la OTAN y cada vez más por parte de la Unión Europea. Además, se refiere a las acciones del apoyo militar que viene emprendiendo con Kiev. Incluyendo los intentos de seguir el juego de los militaristas en Ucrania, organizar misiones de entrenamiento militar para ucranianos, preparar al ejército ucraniano para las propias acciones que nos amenazan constantemente. Analistas internacionales expresan sus opiniones en torno al panorama que viene construyendo la OTAN junto a las directrices de Estados Unidos y enfatizan que es un puro chantaje ante las peticiones y voces en desacuerdo de una mayor independencia contra este bloque militar y de paso con Estados Unidos. Declarando que tomarán Donbass por la fuerza, ignorando los acuerdos de Minsk y atentando contra la Crimea. Y por eso, como lo repetimos, existe esta inquietud, preocupación en Washington ante el panorama que podría traer el nuevo gobierno de Berlín, porque esto supondría un revés para la OTAN el no estar de acuerdo con la agenda militarista de OTAN. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Me dejan sus comentarios por favor en la cajita de respuestas. Y vamos a avanzar con más información relevante de las últimas horas. Presta mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, porque se ha conocido en las últimas horas que dos miembros del Congreso de los Estados Unidos han presentado una propuesta de resolución para poner fin a Washington al reconocimiento de Vladimir Putin como presidente de Rusia si él permanece en el poder luego del 2024. ¿Quién está detrás de esta propuesta? Es el congresista Steve Cohen, copresidente para la Seguridad y Cooperación en Europa, y que es más conocida como la Cooperación de Helsinki, junto con el miembro principal de Carolina del Sur, Joe de Wilson. Con esto han estallado las redes sociales en Estados Unidos, pues este parlamentario ha presentado en las últimas horas esta propuesta al Congreso norteamericano para poner fin al reconocimiento del presidente de Rusia después de mayo del 2024. Si el autócrata, como lo denomina, permanece en el poder ruso, dijo la oficina del congresista este 18 de noviembre. ¿Cuáles son las razones del congresista para hacer esta petición al Congreso de los Estados Unidos y ponerle reglas al Kremlin? Según la resolución, alegan que lo que ha mantenido a Putin en el poder son las irregularidades en el sistema electoral y su continuación en el cargo sería ilegítima. De acuerdo con lo expresado por el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov expresó que es inaceptable esta propuesta de los congresistas norteamericanos de no reconocer al presidente Vladimir Putin y esto denota que los Estados Unidos de América sí están intrometiéndose en los asuntos internos de otros países. Cito las siguientes palabras del gobierno ruso frente a esta propuesta que la considera ridícula y hostil, poco constructiva, salir de esta parte del océano y cada vez cometen errores. Y nos engañamos, y esto es algo lamentable que hace Estados Unidos. Y sí, hablamos en serio, pero esto es una buena demostración, no solo para Rusia, sino para todos los países del mundo, de que Estados Unidos está interfiriendo oficialmente en los asuntos de otras naciones considerando inaceptable la iniciativa de los congresistas norteamericanos, declaró el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov. Recordemos que en abril el presidente Putin firmó una ley que permite postularse para dos nuevos mandatos en Rusia y permanecer en el mandato hasta el 2036, cuando cumpla sus 83 años de vida. La ley fue publicada y aprobada por el Parlamento de Rusia y también a través de un referéndum realizado en el 2020. Se supone que Putin llegaría al final de su mandato en el 2024, es decir, bajo esta enmienda le permitiría a Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el 2036 y la posibilidad de anular la reelección luego de que se terminen estos mandatos. Un senador ruso tacha de injerencia a los asuntos internos de Rusia al proyecto de ley en Estados Unidos sobre no reconocer el mandato de Putin después del 2024. Konstantin Khashashog, vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, ha catalogado de injerencia en los asuntos internos de su país y un acto de provocación y conspiración la propuesta del Congreso de los Estados Unidos de que Washington no debería reconocer la victoria del presidente Vladimir Putin si participa en las elecciones presidenciales del año 2024. Los estadounidenses esta vez empezaron muy temprano a intervenir en las elecciones presidenciales rusas, pero esto no es nada nuevo ni inesperado, es simplemente una injerencia en nuestros asuntos internos y también una movida provocadora destinada a socavar los esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales entre los dos países, escribió el parlamentario ruso en su cuenta de Facebook. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Rusia hará caso a este tipo de propuestas injerencistas de los congresistas norteamericanos? ¿O no importará mucho que Estados Unidos lo llame ilegítimo luego de que Vladimir Putin, que se cree, seguirá en el poder en el 2024? ¿Ustedes qué opinan? Me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas y muchas gracias. Quédate con la mejor información del momento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán datos satelitales sobre las posiciones de el Donbass para ataques posteriores, es lo que ha anunciado el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Jude Austin, en su intención de transferir datos de inteligencia al ejército ucraniano, lo que va a permitir que las fuerzas de Ucrania lleven a cabo la ofensiva en Donbass. Además, según el jefe del Pentágono, es probable que Ucrania reciba armas adicionales y además, los barcos de Norteamérica estarán presentes con mayor frecuencia en las aguas del Mar Negro. El jefe del Pentágono, Jude Austin, dijo lo siguiente, y cito las palabras. Esto es necesario para avanzar en nuestra prioridad común de contrarrestar la agresión rusa y profundizar nuestra cooperación en áreas como la seguridad en el Mar Negro, la defensa cibernética y el cambio de inteligencia. Seguimos de cerca los movimientos recientes de personal militar ruso en sus fronteras y además expresamos claramente la preocupación por las actividades desestabilizadoras de Rusia y nuestro deseo de mayor transparencia, dijo el funcionario del Pentágono. Según había Punto Pro, Estados Unidos está tomando las medidas con la intención en primer lugar de crear provocaciones cerca de la frontera rusa. Sin embargo, si Estados Unidos trafiere datos adicionales de reconocimiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación en Donbass podría volverse muy grave ya que además de los ataques del Baira Katar, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían usar misiles tácticos en particular con la composición con misiles como el Toksha o el OTRK que tiene el ejército ucraniano. De otro lado, mucha atención porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra el posible concepto de su dron espía que va a ser identificado o apodado el Murciélago Blanco. Los globos y biplanos han sido reemplazados por Murciélagos Blancos. Reza un video de la presentación de excelencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en una clara alusión al apodo de la aeronave secreta cuya imagen real todavía es sustituida por un dibujo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice que tras estas imágenes del dron espía secreto RQ-180 obtenidas en distintas partes del mundo, la Fuerza Aérea norteamericana dará a conocer oficialmente el aspecto de esta aeronave altamente secreta e indica The Drive al respecto con un video publicado recientemente por un centro docente de la Fuerza Aérea. La aeronave que no es tripulada y cuya existencia fue reconocida oficialmente por la Fuerza Aérea en 2013 aparece aunque en forma de dibujo en el video oficial de la presentación divulgado por el Centro de la Excelencia de la Fuerza Aérea en el video titulado Herencia Hoy brinda una descripción general de lo lejos que ha llegado la misión de información, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea durante las últimas décadas. Al final del film dice que los diablos los días de los globos y biplanos han sido reemplazados por murciélagos blancos la imagen sin embargo es un dibujo ya que el aspecto real de la aeronave supersecreta aún permanece como clasificada según el diario The Drive detalle sobre la aeronave en el 2013 dice que tiene ventajas destacables del dron con capacidad de elevarse a una altura de 18 kilómetros y la de poder permanecer en el aire sin interrupción durante 24 horas. El RQ-180 ha sido diseñado para llevar a cabo seguimientos en territorios de países como Corea del Norte Irán Siria y le va a permitir a Norteamérica espiar y vigilar a estados que disponen de un sistema de defensa aérea fuerte pero únicamente capaz de derribar aviones convencionales. A inicio del mes de noviembre Aviation Week informó que la Fuerza Aérea ha desplegado el 74 Escuadrón de Reconocimiento en la base de Bill en California en 2019 para operar en el RQ-180 al menos de forma remota. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce la baja de un piloto y dos lesionados en un accidente de aviones de entrenamiento supersónicos en la base aérea de Lauling estamos hablando en Texas Estados Unidos el accidente causó la pérdida de la vida de un piloto y lesiones para otros dos tuvo lugar este viernes entre dos aviones de entrenamiento tipo T-38 sobre la pista de aterrizaje según informó la instalación militar en su página de Facebook uno de los lesionados ya fue tratado de alta en el hospital de la ciudad vecina del río no obstante el otro permanece en estado crítico los funcionarios estadounidenses anunciaron una investigación que está en curso sobre el incidente sin dar detalles sobre las identidades de quienes fueron los involucrados la fuerza aérea de Estados Unidos la fuerza de reserva aérea la guardia nacional y la fuerza aérea de Estados Unidos utilizan esta base como un sector de entrenamiento la instalación alberga la 47 ala de entrenamiento de vuelo uno de los centros de servicio para enseñar para enseñar a los aviadores norteamericanos los fundamentos del vuelo quédate conectado con las noticias de hoy vamos a cambiar de información y las tensiones están en otro nivel en las relaciones entre Australia y China a cuenta de que hubo críticas en las últimas horas por parte del gobierno chino por la adquisición de submarinos nucleares por el pacto del AUKUS que le va a otorgar submarinos nucleares a Australia a quien va a atacar fue la pregunta que hizo China criticando a Australia por buscar la adquisición como le decimos de estos submarinos y por supuesto Canberra no dudó en responder el ministro de la defensa de Australia calificó las declaraciones del embajador chino en Canberra como provocadoras cómicas y tontas estamos hablando que el viernes el embajador interino de China en Canberra Wang Xinjin se pronunció respecto a la potencial amenaza que podría representar el acuerdo AUKUS en el marco del cual el país oceánico buscaría adquirir submarinos de propulsión nuclear en una entrevista con The Guardian que fue publicada un día antes el diplomático de China habló que el intento de adquirir un submarino de propulsión nuclear sin duda tiene un impacto en el actual sistema de no proliferación nuclear así mismo agregó que podría representar una amenaza para el propio país oceánico dado que hay cero capacidad nuclear tecnológicamente en Australia que garantice estar libre de problemas y estarán libres de incidentes percepción de Australia en China es la de un pacífico libre pero eso podría cambiar después de que Canberra adquiera estos submarinos nucleares y aquí es donde viene la pregunta de China ¿y a quién van a atacar? ya no son unos defensores de la paz sino en cierto grado portadores de sable criticó el diplomático a las pocas horas después la respuesta no se hizo esperar por parte de Australia el ministro de la defensa de Australia ha calificado las declaraciones de Wang como provocadoras cómicas y tontas así mismo instó a dejar de lado este tipo de comentarios de naturaleza contraproducente el pacto AUKUS plantea preocupaciones no solamente en China y algunos expertos creen que la adquisición de submarinos nucleares viola el tratado de no proliferación nuclear y de otro lado de la noticia según el diario Sputnik hablan del principal blanco del sistema ruso S-550 a través de fuentes del complejo militar industrial de Rusia este medio obtuvo la siguiente información que nos parece relevante para presentárselas a ustedes en noticias de última hora el nuevo sistema de defensa antimisiles que desarrolla el país en la actualidad estamos hablando del S-550 de Rusia tendría un objetivo principal póngale mucha atención a esta información el futuro sistema antimisiles móvil podrá derribar los vehículos espaciales no tripulados estadounidenses X-37 los cuales son supuestamente capaces de transportar ojivas nucleares revelaron dos insiders cercanos al desarrollo el sistema de defensas móviles contra misiles estratégicos el S-550 se especializará en la destrucción de objetivos espaciales balísticos y orbitales principalmente la destrucción de ojivas de misiles intercontinentales dijo una de las fuentes a la agencia Sputnik según la persona que tiene mucho conocimiento sobre el proyecto dice que el sistema se va a utilizar contra los drones espaciales de Norteamérica los conocidos X-37 así como las unidades hipersónicas que estarán desarrollando en varios países la segunda fuente según el diario coincide en que el objetivo principal del S-550 dice que es interceptar los objetivos incluirá radar multifuncional de largo alcance capaz de detectar ojivas y objetos espaciales a distancias extremadamente grandes un interlocutor de Sputnik detalló que el S-550 dice que hay una modificación del S-500 pero con una capacidad especial de interceptar objetos balísticos y orbitales en distancias y altitudes mucho más mayores que el actual sistema por otro lado al contrario de su antecesor el S-550 dejará de interceptar objetivos aerodinámicos aéreos como aviones helicópteros y drones el pasado mes de septiembre Jan Yunikov director general del consorcio ruso fabricante de los sistemas antiaéreos S-400 y S-500 dijo que Norteamérica está ensayando la tecnología para crear aparatos orbitales de combate capaces de lanzar ataques aéreos disimulados desde el espacio y también señaló que los drones espaciales X-37 podrían cumplir funciones de un vector portador de ojivas nucleares estos aparatos especiales el primero de los cuales fue lanzado en 2010 tiene la capacidad de maniobrar espacio y cambiar órbita según los datos oficiales entregados por las autoridades norteamericanas el X-37 está destinado únicamente a fines científicos y de reconocimiento en la actualidad las dos naciones Rusia y Estados Unidos cuentan con sistemas de defensa antimisiles que son especialistas en capacidad para derribar ojivas de misiles balísticos intercontinentales estos dispositivos sin embargo son estacionarios de momento ningún país posee sistemas móviles en defensa contra misiles estratégicos con capacidades que supuestamente tendría el S-550 lo anunció por primera vez el 9 de noviembre el ministro de la defensa Serguéi Soigú alto cargo sin embargo no reveló detalles adicionales sobre este sistema mucha atención en las últimas horas la OTAN lleva cientos de unidades de equipos militares a la frontera con Bielorrusia son cientos de equipos militares trasladados a la frontera con Bielorrusia respecto a la crisis migratoria que comenzó en la frontera de Bielorrusia y Polonia se ha convertido no solamente en política sino también en militar a pesar de que todos los migrantes fueron desplazados de la frontera la OTAN comenzó a llevar sus tropas a la frontera de Bielorrusia por el momento se sabe que hasta el momento se han trasladado cientos de unidades militares a la zona de la frontera Bielorrusia polaca en los videos que se presentan en las redes sociales se ven los momentos en que los equipos militares de la OTAN fueron hasta la frontera entre Bielorrusia y Polonia y entre las armas presentadas se pueden ver vehículos instalaciones de artillería autopropulsada del lanzamiento múltiple de cohetes sistemas de defensa aérea entre los equipos presentados se ve también armamento del ejército polaco y armamento de las fuerzas armadas alemanas lo que a su vez indica que la OTAN también decidió intervenir en la frontera un día antes el ministerio de la defensa de Bielorrusia Kenin expresó su preocupación por la situación y señaló que la OTAN está creando una escalada de tensión debido al panorama expertos creen que en los próximos días Bielorrusia pudiera solicitar al ejército de Rusia que transfiera su equipo militar a la frontera con Polonia varios y miles de unidades del ejército del equipo militar que ya están cerca de Yernia y están listas si se recibe una orden para llegar a la frontera bielorrusa polaca Putin revela una razón para reanudar los vuelos de su aviación estratégica y ya se cansó de darle trascendencia a solo comentarios y recordemos que en las últimas horas el presidente Putin dijo en una alocución que las declaraciones de él sobre la línea roja pues las tomaban como de una forma deportiva los adversarios y ahora dice que todo va a cambiar y efectivamente podrían tener efecto sus amenazas en cualquier momento y por esta razón revela que se ha reanudado los vuelos de aviación estratégica el presidente de Rusia explicó que el reinicio de estos vuelos estratégicos de su país se debe a que Estados Unidos nunca dejó de realizar este tipo de vuelos y por el contrario pues ha venido realizando provocaciones en la frontera marítima de Rusia Moscú una vez más detuvo unilateralmente los vuelos de su aviación pero los reanudó después de que Washington no respondió de la misma manera dijo Vladimir Putin en una entrevista publicada este domingo en el canal Rosilla 1 hace un tiempo no existían en los 90 y casi hasta mediados del 2000 no lo realizábamos porque ahorrábamos el recurso de los motores e incluso no teníamos suficiente queroseno de aviación en general no había muchas cosas suspendimos de manera unilateral los vuelos de nuestra aviación estratégica pero nuestros socios estadounidenses lo continuaron señaló Putin el mandatario ruso denunció que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están llevando a cabo ejercicios no planificados en el mar negro que incluyen aviación estratégica junto a buques de guerra según el presidente aunque los países de norteamérica estén utilizando aeronaves antiguas durante los simulacros las naves de guerra están equipadas con armas de combate que representan un desafío para Rusia Putin también informó que los ejercicios militares en conjunto con Bielorrusia involucran aviones estratégicos del país euroasiático sin embargo agregó que los países occidentales siguen realizando simulacros tanto regulares como inesperados de diversos tipos los pilotos de la aviación estratégica rusa realizan periódicamente vuelos sobre las aguas neutrales del ártico en el atlántico norte así como los bares báltico y océano pacífico los vuelos de la fuerza aérea espacial rusa se llevan a cabo en estricta correspondencia con las normas internacionales durante los últimos años Rusia modernizó gran parte de su armamento incluido los misiles casas y tanques para hacerle frente a posibles ataques contra su seguridad proveniente de las fuerzas de eeuu y sus aliados de la OTAN desplegadas en los países limítrofes en el flanco occidental de la federación rusa y atención porque esto se pone en llamas el mar negro pues está cumpliendo lo que dijo Putin que sus advertencias podrían tener efecto en cualquier momento y Rusia ha sido muy prudente pero que no se va a dejar opacar o provocar más por sus adversarios y en cualquier momento podría haber respuesta militar por parte de la federación de Rusia llegamos a la parte final de nuestro vídeo los invitamos a que nos dejen su comentario si son nuevos a que active la suscripción y también active la campanita roja de notificaciones si le gusta nos acompaña con la manito arriba que nos ayuda a crecer en el canal y para la cobertura del vídeo y un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo contenido